Francia y Acapulco, una promoción de altura a través del diseño y la fragancia. Es Pineda Covalín, dos diseñadores de talla mundial que eligieron a Acapulco como estilo y símbolo de una mascada y un perfume, como homenaje al mítico puerto guerrerense y el cual ya se presenta en el país galo. Nos ha dado un gran impulso, yo creo que es algo maravilloso, tuvimos la oportunidad de presentarlo, bueno el gobernador Héctor Astudio tuvo la oportunidad de presentarlo con este desfile de modas que hicimos en el pabellón de Guerrero en Mazatlán, ha sido la verdad muy comentado, estamos muy muy contentos y vamos a seguir trabajando con estos dos diseñadores que es Cristina Pineda y Covalín que son maravillosos para seguir trabajando, pero estos dos diseños, el perfume y la mascada trascendió ya a nivel mundial. Se intenta retomar la esencia del puerto de Acapulco construyendo un puente entre ambos países, evocando la grandeza turística de este destino de playa. Todo este impacto promocional a nivel internacional es exponencial. Una gran promoción, la verdad que hay que agradecerle mucho a estos dos diseñadores maravillosos, pero es una gran promoción a nivel mundial. La marca Acapulco, el nombre de Acapulco, pues lo conocen en todo el mundo, es una marca que pesa mucho la verdad, entonces estamos muy contentos, el diseño quedó muy bonito y hoy se presenta ante el mundo estos dos productos que van a ser maravillosos y nos dan una gran, gran difusión a nivel mundial. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.